hola hola amigos y amigas gamers bienvenidos hoy vamos a hablar acerca de unos logros de halo que han tenido un poco de problemas en algunos gamers por la cuestión de que se confunden o no están bien informados realmente que consisten los logros como este el cual me han comentado algunos amigos gamers que piensan que se hace sin que mueras una sola vez y otros piensan que se hace sin que te destrocen los dos puntos que te dan a cubrir pero pues eso no tiene nada que ver bueno este es otro logro pie grande estos tan sólo es una aclaración debes tener el contenido el dlc de carmesí tanto en pie grande como el que estamos viendo ahorita del tamaño lo es todo y no se preocupen por esos dos logros realmente las muertes son acumulables no las tienes que hacer en una sola partida por lo consiguiente puedes estar matando en una partida te los cuenta el juego a la siguiente entras matas y así hasta completarlos no creen que es una sola partida tienes que ser un monstruo jugando halo no realmente es acumulable bueno vamos a jugar con el perfil del amigo venom para que vean realmente cómo no tienen los logros y cómo los vamos a desbloquear ok el amigo beno realmente tiene muy pocos logros de gelo tienen los básicos realmente los de multijugador y de inicio entonces no tiene los logros no hay nada y pues bueno vamos a entrar entonces a lo que es la partida de spartanops y hay unos nuevos este capítulos de spartanops que la verdad están buenos ya los jugué ojalá y tengan la oportunidad de descargarlos y jugarlos está muy buenos bueno 1 2 3 4 5 y aquí en la primera gate entramos y pueden entrar con varios cuates no importa con amigos los que quieran este para poder hacerlo por cierto y muy importante entramos y lo que tenemos que hacer es ponerlo en heroica ok no en legendaria no en fácil ni nada simplemente en heroica iniciamos la partida para que nos pueda desbloquear el logro les repito no importa que los maten no importa que los maten mil veces no importa que les destrocen los dos puntos bueno un punto de los cuales tenemos que cubrir porque si nos destrozan los dos fracasa la misión perdón no importa que nos destrocen uno como tip les recomiendo que acaben con estas porquerías los guachos que son super gastrosos siempre están molestando esas cosas y siempre reviven a todo mundo bueno vamos a adelantar si se dan cuenta ahí tengo los dos puntos uno ya está por bueno lo están destrozando no importa que lo destrocen lo que vamos a hacer es cubrir estas dos cosas si pueden cubrir bien las dos y no se las destrozan ninguna de las dos bien si les destrozan una no se preocupen no hay ningún problema no afecta para nada el logro y pues bueno vamos a continuar así aquí ya cubrir los dos puntos aquí si se dan cuenta ya me pide que me vaya al fondo en la parte superior del mapa para cargar el otro punto pero lo que vamos a hacer para desbloquear el logro es no ir nos quedamos aquí y vamos a esperar esperar algunas oleadas de 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 caballeros y demás y vamos a aguantar un rato nos van a salir hasta atrás unos un watcher y un caballero hay que procurar obviamente matarlos desde lejos y no ir al punto aquí esperar porque aquí van a llegar todos van a llegar fácil unas tres o cuatro oleadas de de caballeros y este watchers y crowlers y demás entonces lo que hay que hacer es esperar aquí nada más al final ya que destrozas a todas las oleadas matamos al último y ya ahí tenemos el logro no hay una salida fácil realmente es todo en lo que consiste el logro es aguantar este punto en el que estoy después de cubrir los dos puntos que nos dan el doctor para cubrir este punto no hay que ir por él hasta que varias oleadas vengan hacia nosotros en la parte de abajo acabamos con las oleadas y ya podemos subir y activar este bueno nos va a botar el logro estando allá abajo y acabando con las oleadas que les comento de ahí ya podemos subir bueno realmente eso es todo en lo que concierne a no hay una salida fácil en este logro que está muy sencillo y pues bueno de ahí ya se pueden ir sale el portal y ya saben que arroyo nos aventamos ahí casi me mato y pues bueno aquí nos va a regalar un logro extra porque el amigo realmente no ha hecho mucho parta no este logro es este logro que ya varios lo deben tener ya vieron bueno ahora les voy a hablar de otro logro muy sencillo que es el logro de rosas contra violetas fíjense bien dónde voy a entrar ya vieron para que se ubiquen es en el 1 y 5 pónganlo en fácil no hay ningún problema pero recuerden que es en core en el 5 entramos recuerden ubiquen bien por la escena del covenant entonces aquí lo que vamos a hacer es entrar es en este mapa donde salimos hasta acá en esta parte rojiza del mapa vamos y lo que hay que hacer es acabar rápidamente con los covenants con los gruntos que nos salen en un principio es súper fácil porque la pueden poner fácil incluso con amigos este acabamos rápidamente con todos ellos y en esta parte que estoy si se dan cuenta bueno acabamos con todos y nos va a dar un punto igual para ir a cargarlo bueno acabamos con todos todos muertos quedamos aquí solos ya que no salga ningún covenant más ningún grunt nadie nadie nos pide que carguemos ese punto que venga al fondo nos vamos hacia esta parte miren subimos de por acá entonces nos vamos hacia esta parte brincamos con cuidado no se vayan a suicidar y nos asomamos aquí si se dan cuenta ahí hay una caja si la ven miren está exactamente aquí en la caja lo que hay que hacer es en esa caja es este únicamente dispararle ahí está eso es todo realmente en lo que consiste el logro muy sencillo creo que se dieron cuenta que es muy sencillo bueno era el problema en el cual este tienen algunos gamers en esos logros y pues aquí están los tres logros ya los sacamos no hay una salida fácil que ya saben no importa morir mil veces no importa que te destrocen uno de los puntos para para cargar para cuidar y bueno este por haber acabado el spartanops y el rosas contra violetas el del huevo de pascua así que pues es todo amigos y amigas gamers ojalá y les haya servido les habla su amigo alex muchos saludos buena vibra banda gamer y nos vemos hasta la próxima bye y 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